No tengo corazón de acero Te llamo y me pasan un son de boom Tu corazón dado bajo cero Te llamo y ya estamos on you Dime cómo pensamos lograr Hacer esto funcionar Haciendo tan fría Me hiciste imaginar Llegar a algún lugar Y sigo esperando Que sea mía Dime cómo pensamos lograr Hacer esto funcionar Haciendo tan fría Me hiciste imaginar Llegar a algún lugar Y sigo esperando Que sea mía Sigo buscando un pero Pero no hay solución Sabes que yo te quiero Y no sé si sentimos lo mismo los dos Tengo corazón de acero Te llamo y me pasan un son de boom Tu corazón Grado bajo cero Te llamo y ya estamos on you No sé si las cosas están Para volverlo a intentar Quizás solo hay que hablar Y esta vez es forzarnos más ¿Dónde quedó nuestra meta? Esos tiempos de estado Ey, directo a tú Sabes de manera perfecta Por poco tuvimos el final de la recta Ey Tenemos unos tiempos para hablarlo De lo que siento y no puedo ocultarlo Tenemos tiempo No hay que gastarlo Para que rendirnos Antes de intentarlo Dime cómo pensabas lograr Hacer esto funcionar Haciendo tan fría Me hiciste imaginar Llegar a algún lugar Y sigo esperando Que sea mía Dime cómo pensabas lograr Hacer esto funcionar Haciendo tan fría Me hiciste imaginar Llegar a algún lugar Y sigo esperando Que sea mía Que sea mía Haciendo tan fría Llegar a algún lugar Después de 21 Y sigo esperando En스타 Quanta Gracias por ver el video.